mis queridos amigos buen día y bienvenidos la regencia de la luna hace posible que esos ánimos alterados por diversos problemas sean más armónicos y más tranquilos y esto funcionará no sólo a nivel laboral sino también en el aspecto sentimental además con el apoyo cósmico de venus que está transitando en la órbita de saturno todos los hijos de la rueda astrológica deberán aprovechar para moderar los impulsos agresivos y aplicar las normas del buen vivir algo que realmente no es difícil si los biorritmos se encuentran en perfecto equilibrio con referencia a la economía siempre los lunes por lo general es un día de preocupación y de alteración financiera principalmente por los excesos que se cometen en el fin de semana cuiden todos los gastos e inversiones en el amor con la luna repotenciada por la proximidad de marte las relaciones íntimas pudieran estar afectadas básicamente para aquellos a los cuales las parejas les comprobaron su infidelidad pero no se angustien porque las querellas desaparecerán y las relaciones sentimentales se pudieran volver a fortalecer nada mejor que un buen diálogo un pequeño detalle y sobre todo mucha sinceridad en el corazón veamos seguidamente cuál es ese mensaje de los astros que escribí grabé para hoy lunes 11 de abril aries con el ingreso del sol ahí en la casa de venus se pudiera garantizar el éxito para la gran mayoría de estos nativos regidos por mante aunque básicamente sea solo en el aspecto laboral porque la economía en la mayoría de los casos sigue en buena nivelación perdón y aún así de todas maneras el mismo regente les proporcionará oportunidades para triunfar financieramente en el amor para algunos no será muy conveniente participar en eventos familiares o en festejos o otras oportunidades tauro para algunos de estos nativos regidos por menos es muy posible que se les presente en el día de hoy una oferta de negocios que lamentablemente teniendo en cuenta la posición de urano no debieran aceptar porque no hay una afinidad astrológica tampoco hay dinero suficiente para la inversión y en tercer lugar porque los biorritmos del área financiera se encuentran bloqueados en el amor dos de los principales básicos que se necesitan para vivir mejor con la pareja en la sinceridad y la solidaridad geminis saturno ha ingresado en la casa de marte y esto es relativo para el área laboral de estos nativos que están regidos por mercurio si siguen gastando el dinero sin control pudieran tener serios problemas financieros los que están sin trabajo hoy serán favorecidos por el influjo lunar en el amor muchos son los solteros que siguen buscando esa persona que los acompañe y los ame todo va bien pero no se vayan a ir a involucrar con nativos del elemento fuego aries leo sagitario cáncer de acuerdo a esa cuadratura de 43 grados entre marte y el sol el día para la mayoría de estos nativos regidos por la luna pudiera ser muy productivo sin embargo neptuno hace una advertencia y es sobre la presencia de enemigos empeñados en frustrarle sus sueños de alcanzar el éxito en el amor la prudencia va a ser necesaria en muchos de estos nativos porque los problemas de un familiar pudieran afectar la armonía y la tranquilidad del hogar a ídlense en un poco leo si le bajan a la prepotencia si dejan los problemas sentimentales en el hogar el día para alguno de estos nativos regidos por el sol pudiera ser más positivo recuerden que las finanzas no andan muy bien como para ir a arriesgar a ser un objeto de un despido laboral en el amor especialmente los que ya están comprometidos deben de tener mucho cuidado con las tentaciones porque ese bichito de la infidelidad sigue suelto y haciendo daño en la sugerencia de venus que está retrogrado virgo teniendo en cuenta la posición de saturno algunos de estos nativos regidos por mercurio estarán hoy asumiendo el trabajo como una carga pesada pero neptuno le sugiere reaccionar para que puedan lograr luego de la nivelación de los biorritmos pues la recuperación económica en el amor haya o no conflicto con la pareja venus le sugiere planear una reunión muy íntima muy discreta para hablar con mayor libertad y facilidad de expresión venus los apoyará límbara es posible que alguno de estos nativos y nativas hoy reciban una oferta comercial no hay problema a menos que los campos áuricos estén equilibrados lo que plutón le sugiere es no irse a involucrar de una manera comercial con los nativos del elemento agua cáncer escorpio piscis y si de tener mucho cuidado al ir a firmar documentos en el amor la buena energía del sol los pudiera acompañar pero les hace una sugerencia no enamorarse en la primera vista sería conveniente es antes de establecer una relación hacer un estudio astrológico escorpio al recibir la energía del sol alguno de estos nativos regidos por marte y plutón se sentirán tentados de planear y de aceptar nuevos compromisos laborales pero mercurio les hace una sugerencia medir las consecuencias reales de las propuestas que les hagan les formule recuerden que el que mucho abarca poco aprieta en el amor ahí intenten preguntarle sólo al corazón lo que desea de una relación los dos están obligados a comprometerse por construir y no sólo a disfrutar sagitario marte el sol y júpiter como regentes del signo ha formado un trigono astrológico muy positivo para estos nativos se actúan con inteligencia y los biorritmos están equilibrados recibirán muchos beneficios ahí en el área laboral y en pocos casos es muy posible una ganancia ocasional en el amor la diversión con la pareja es algo que les está haciendo falta y no necesariamente debe ser costosa cuando se puede improvisar la con amor y creatividad todo sale bonito ensáñenlo capricornio en el plano laboral algunos de estos nativos regidos por saturno apoyados por el influjo lunar tendrían una buena intuición que les ayudará a no cometer errores del pasado esos a no repetirlo esto con el apoyo de marte redundará en beneficio de la economía en el amor la capacidad de seducción será tan grande que gracias al tránsito de menos hacia la casa de tauro será recompensada por la pareja a nivel de la salud debieran de visitar al médico acuario frente a algunas ofertas comerciales de las cuales me habla a mí marte sería conveniente que alguno de estos nativos regidos por urano escucharán la opinión de personas más expertas en la materia no podemos llenarnos de gloria sin haber alcanzado los frutos y menos ir a actuar caprichosamente pero ojo los biorritmos deben de estar en orden para garantizarse el éxito en el amor todo volvería a la normalidad en el caso de los que estén en conflictos pero algo falla si esto ocurre háganme una llamada bici la elogación de mercurio me dice a mí que es posible que alguno de estos nativos regidos por neptuno le sean asignadas algunas labores extras ahí en donde trabajan no lo tomen a mal porque a la larga al final del camino y de acuerdo a los astros los beneficios serán para la reivindicación económica en el amor la gran mayoría tiene que darle prioridad a las necesidades esenciales de la pareja la pareja y los hijos deben de ocupar necesariamente siempre el primer lugar mis amigos mis bellas seguidoras este ha sido el mensaje de los astros que como siempre con ese cariño con esa devoción con esa entrega yo escribo los grabo con la misma pasión y los subo a las redes para compartirlo con todos mis fieles seguidores y seguidoras que ya hoy por hoy me buscan en distintos países toda la unión americana centroamérica suramérica y en europa me despido deseando que vuestros hogares reine la paz la armonía y la felicidad